Nos viene comentando la doctora Mirna Tula de esta nueva tendencia que es la ortodoncia casi en forma invisible que promueve Myograx. Ahora, nos dijo que lo tenemos que usar todo el día y eso sabemos que tiene que ir acomodando los dientes. ¿Cuántos de esos moldes necesito usar por año? A ver qué nos cuenta. Y son más o menos cada 15 días cambiamos placas, que serían 24. Está bien, pero digo, tengo que hacer una visita más regular. Sí, acá hacemos una visita más regular porque no es que el paciente se lleve y se lo cambie en su casa. Acá nosotros tenemos que hacer a veces espacio y esos espacios los generamos con desgastes y eso lo tiene que hacer el odontólogo. No lo puede hacer el paciente en su casa, pero va a ser un desgaste programado, progresivo, de acuerdo a cada caso. ¿Qué determina cuál de las distintas alternativas que vos me ofreces? ¿Qué es lo que genera o que usa los tradicionales o los que usa esos, con las trabas y no con las gomitas o mayo, braizo, estos nuevos? Primero la complejidad del caso. Si es un caso más complejo, donde yo necesito hacer más espacio o mover más hueso, la edad del paciente y después la estética la elige el paciente. Acá, mira, entre los mismos brackets hay estéticos, hay metálicos. Pero también esto, lo invisible, lo elige el paciente porque muchas veces son gente que tiene mucho, bueno ahora con el varijo no se nota, pero mucha actividad social, muchas reuniones, empresarios, entonces no quieren estar cantantes, o sea gente que está en un círculo que no quiere que se le vean los brackets. Eso va a ser también parte de la elección del paciente. Pero sí, puede ser cada caso se puede resolver de la mejor forma.